No me hable de fracaso, háblame de progreso, háblame de surgir, que ya estoy puesto pa' eso, porque nigga, I'm real, my nigga, I'm real, todos quieren tener fama sin pasar por el proceso, nada en la vida es gratis, por eso pago el precio, my nigga, I'm real, my nigga, I'm real, yo también quisiera fama, también quisiera dinero, pero esas cosas siempre llegan solas, si tienes a Dios de primero, porque el que corre se cansa, y todo el que se cansa pierde, te quieres comer la más dura, bueno primero tripea de la verde, por eso trabajo el day, haciendo vuestros desde los 16, desde entonces ya no tengo play, y todas las tarimas se ponen por ley, en la música todo un sensei, conocido por decir verdades en your face, donde llego siempre gritan hey, la partida yo le digo yo no fui el rey, rendirme en never, tú estás loco en la fábrica flow, bye forever, a los que me quieren esto es pa' ustedes, ya los que no, un abrazo como Mayweather, puesto pa' lo mío, pero cero lío, puesto y convencido que esto acerca mi momento, mi ma' y me lo dijo, tranquilo mijo, que usted es exitoso de nacimiento, no me hable de fracaso, háblame de progreso, háblame de surgir, y que ya estoy puesto pa' eso, porque nigga I'm real, yo think I'm real, my nigga, 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 todos quieren tener fama sin pasar por el proceso, nadie la pide gratis, por eso pago el precio, my nigga I'm real, my nigga I'm real, siempre he dicho que fracaso es mental, y las oportunidades todas tienen vencimiento, no culpa a nadie si algo me sale mal, porque solo yo soy responsable de mi crecimiento, yo sé que le duele aceptar la realidad, y parto la pista con mucha facilidad, las limitaciones dan en la mentalidad, y como yo no me limito tengo versatilidad, mi familia dice que no me apure, que todo lo que pasa es pa' que madure, y el corazón me dice que me asegure, que todo lo que estoy haciendo lo hago por Dios que labure, hasta el hijo de María y José, haciendo música desde que tengo 12, tranquilo si no me reconoces, que lo que pasa es que yo tengo varias voces, sonando candela, en la fábrica y en la casa I'm from Venezuela, doy la al que le duela, sigo bendecido y por eso estoy dando tutela, desde Guatemala a Colombia, sonamos con un flow que pesa, y estas penas empiezan, lo que pasa es que Dios está uniendo las piezas, no me hable de fracaso, háblame de progresión, háblame de surgir, y que ya estoy puesto pa' eso, porque nigga I'm real, my nigga I'm real, my nigga I'm real, my nigga I'm real, porque no tiene fama sin pasar por el proceso, antes la vida está a ti, por eso pago el precio, my nigga I'm real, my nigga I'm real, my nigga I'm real, yeah, yo un capo, bendiciones por los míos, reales, la fábrica de mi vida, nigga.